Manos Unidas ha presentado esta mañana su nueva campaña contra el hambre y con el lema Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas. La organización refuerza su denuncia y se centra en la situación de la mujer en el tercer mundo. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa el domingo con motivo de la Jornada Nacional de Manos Unidas. La defensa de los derechos humanos ha formado parte de la misión de Manos Unidas desde sus inicios. Este año 2019 es el primero de un trienio que dedicarán a la promoción de estos derechos para garantizar la dignidad de las personas. Esta mañana en la sala de prensa del arzobispado de Toledo se presentaba la nueva campaña de Manos Unidas que abre un nuevo trienio pero que está centrada en promover la igualdad y defender la dignidad de las mujeres en las comunidades más empobrecidas del planeta. Nos invita entonces Manos Unidas este año a que nos fijemos en esa situación y nos invita a reflexionar sobre si existe pues esa igualdad de derechos, esa igualdad de oportunidades en todos los lugares del mundo para las mujeres que en este caso son una población en una situación pues de realmente de discriminación. Bajo el lema creemos en la igualdad y la dignidad de las personas, Manos Unidas lanza su campaña número 60 para la que se han asignado a la archidiócesis de Toledo 17 proyectos diferentes de cooperación y ayuda al desarrollo. Proyectos que salen adelante gracias a la generosidad de las personas que colaboran con sus donativos. Es una organización también que tiene una gran implantación social. El 87% de los donativos y de los recursos que gestionamos de los fondos pues son de personas particulares. solamente un 12,7% viene de ayudas, proyectos financiados por las administraciones públicas. Una imagen nueva donde aparece una mujer india que mira de frente, una mujer del siglo XXI, pero que es muy diferente a las que conocemos. Forma parte del cartel con el que Manos Unidas ha lanzado su campaña. A pesar de los cambios, sus objetivos y prioridades se mantienen. Las prioridades de los proyectos que financia Manos Unidas se centran en siete grandes sectores, la educación, la salud, el agua y el saneamiento, la alimentación, los derechos de la mujer y los derechos humanos dentro de la sociedad civil y por último, se me olvidaba, la preservación del medio ambiente. En los próximos años, Manos Unidas seguirá declarándole la guerra al hambre en el mundo, tal y como hicieron un grupo de mujeres de la Acción Católica hace ahora 60 años. La diócesis de Toledo financiará 17 proyectos para esta nueva campaña. Para ello han programado diferentes actividades. El acto de lanzamiento de campaña tendrá lugar mañana con el concierto de la Concordia interpretado por los alumnos del Conservatorio Jacinto Guerrero. Será a las seis y media de la tarde en el Auditorio de Eurocaja Rural. Van a tocar en este concierto más de 200 alumnos en cuatro grupos. Dos orquestas están divididas por edades comprendidas aproximadamente entre los 10 años y los 20 o 30 años. Son la etapa de estudios profesionales que llamamos. El sábado a las nueve menos cuarto de la noche, la parroquia San Juan de la Cruz de Toledo acogerá la cena del hambre y el domingo día 10, en la Catedral Primada, se celebrará la Santa Misa por la Jornada Nacional de Manos Unidas. Estará presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez. Gracias. Gracias.